Dice que yo sé que seguramente la comentaron porque es bien impactante, como tú lo sientes, a cualquiera le podría pasar, de hecho a cualquiera le podría pasar, estuvo preso cuatro meses acusado de robar 500 pesos, hasta ahí ya un tema, pero resulta que era inocente. Es increíble porque uno no entiende dónde está el criterio, hay un montón de además cuestionamientos al procedimiento que se utilizó. Hay que decir que, bueno, la Javi tiene la historia, pero él estuvo cuatro meses en prisión preventiva por imputaciones, una acusación de robo con violencia, en una historia que es bien increíble y yo no sé cómo prosperó en algún minuto. ¿Se las leo o se las cuento? Sí, dale. Sí, por favor. Marco Antonio Díaz Salazar, de 21 años, dice que jamás olvidará ningún detalle de ese funesto fin de semana de junio del año pasado. Se despidió de su amigo, que estaba con su señora y su hijo, dejó la plaza en la que estaban conversando y enfiló hacia su casa. De pronto el pequeño llegó corriendo a avisarle que su papá se estaba agarrando a combo afuera de una casa en la que se desarrollaba una fiesta, todo esto en Chillán. Díaz corrió hasta el lugar, sacó a su amigo de la gesta y machucado, porque también recibió algunos golpes, se fue hasta su hogar. Hasta donde supo la pelea se había iniciado porque alguien le tocó el trasero a la mujer de René de la Osna Barrete, el dueño de casa, y culparon a su amigo. Yo no participé en esa pelea, lo único que hice fue separar para que no se hiciera más grande nada más. Pensó que hasta ahí quedaría la cosa, pero no. En enero de este año fue llamado a aclarar por la PDI, supuso que era por la pelea, pero quedó detenido. Yo no sabía que tenía orden de arresto, fui a prestar declaración y quedé detenido al tiro sin saber por qué. Cuando pasé ante el magistrado, recién ahí supe. Cuenta. De la Os y su pareja habían acusado a Antonio de haber entrado a su casa junto a otro hombre, haberlos encañonado con un arma de fuego, haberlo golpeado y haber sustraído 500 pesos. Ahí es la primera parte que yo encuentro que es insólita, o sea, que te acusen de haber entrado encapuchado a una casa para robarte 500 pesos. Hay algo ya que ahí no cansa, que no dice, mira, que rara la historia, o sea, dos personas que entren encapuchadas y se terminan robando 500 pesos, ya es como para poner en duda esa versión. A ver, sigue, ahí está ahí como... No, estoy acá, a mediados de abril, de la Os y su pareja terminaron su relación, los que lo habían acusado, ¿no? Exacto, de haber entrado a su casa. De haber entrado a su casa, encañonarlo y haberle robado los 500 pesos. Entonces ella, más liberada, se acercó a la fiscalía y confesó. El testimonio había sido totalmente falso. Ella dijo que mintió, explica Marcela Reyn, defensora penal. Gracias a esta confesión, el joven, falsamente imputado, salió libre tras cuatro meses y 13 días en la cárcel de Chillán. ¿Quién te paga? Impresionante. No, es que además hay datos que son importantes. ¿Quién te devuelve? Perdió la pega. Perdió la pega. No vio el nacimiento de su hijo. Sí. Perdió los últimos cuatro meses. O sea, cuatro meses fundamentales en su vida. ¿Sabes qué? Es sorprendente. Los costos que ha tenido para él también el... Todo lo que significa esto. Entonces, claro, y uno dice, pero ¿dónde está el criterio de la persona que finalmente decide privarlo de libertad por 500 pesos? Cuando en el fondo es como lo que dice la Andrea, ¿quién puede decir una persona que se la juega a entrar en capuchado a una casa, encañonar a alguien por 500 pesos? Y, en contraposición, a gente que se roba tanta plata en este país, anda libre. Uno ve muchos casos de gente que ha entrado a la casa, han ido a tribunales y no ha pasado nada. Y no ha pasado nada. Y eso es lo indigno. Bueno, porque finalmente la prisión preventiva es una medida cautelar. Es la más gravosa de las medidas cautelares. Es para... Recordemos que las cautelares son para resguardar que finalmente la investigación pueda continuar. Claro. Y la... No sé, él o la jueza que estuvo a cargo del procedimiento consideró que para continuar la investigación esta persona tenía que estar presa. Tenemos más... No, me estaba poniendo en el lugar... No, no, estábamos pensando... O sea, porque en el fondo lo que hablábamos, ¿no? Él puede ahora, por ejemplo, contrademandar, no sé, al Estado de Chile por... Ah, pero por supuesto. O sea, en ese tipo de casos se puede demandar al Estado de Chile. Porque lo que decía la defensora ahí es muy cierto. La responsabilidad, podríamos decir, que no es solamente de un actor, es del sistema. Porque si la defensoría... Perdón, la fiscalía es la que pide las medidas cautelares. La sala que decide estas medidas cautelares lo aprueba. Finalmente pasa por otras instancias y todos lo terminan enviando a la cárcel o ratificando esa decisión. Hay un problema grave de procedimiento que finalmente puede... Perdón, ellos dicen que lo hicieron sobre las bases, sobre los argumentos que tenían. Y yo, sin ser ni juega ni nada, digo que alguien entre apuntando un arma para robarse 500 pesos. Claro, es que eso ya es raro. Eso es la tensión, que es un poco lo que decía la Andrea hace un rato. Entonces, como uno dice que hay algo que no... O sea, si alguien marchara a robar a una casa, encapuchado, encañarado, como sea, no es para robarse 500 pesos. Y además, ¿sabes qué, Javier? Porque ahí hay como una... Y hay ahí una contradicción... Falta de sentido común también, ¿no? Y además, perdón, hay una persona que ahí nos decía en la nota que este es un problema del sistema. Claro que es un problema del sistema, porque tú te enfrentas a gente que no solamente encañona, que roba autos, el tema de los portonas. O sea, a ver, estamos constantemente viendo cosas, situaciones bien complejas, bastante graves, donde la clásica puerta giratoria... Yo tampoco... Yo sé que hay que tener cuidado con entrar en esas dinámicas, en esos discursos. Pero de verdad, tú empiezas a decir, bueno, pero ¿cuál es esta balanza? O sea, de verdad, no entiendo. O sea, una persona por 500 pesos, sufre toda esta situación, nos equivocamos en algo. No ha visto el nacimiento de su hijo, pero se perdió el proceso del embarazo, efectivamente. Tú decís, a ver, el mal rato, quedar sin pega por 500 pesos, cuando hay otras situaciones, Mario lo comentaba, bastante más graves. Situaciones de otra índole también, bastante más graves. Y quedan imprime. Pero además que ahí tendría que ser, porque me pregunto, ¿no bastaría el testimonio de decir, oiga, yo lo vi, él entró cañonando con un arma en mi casa? Ahí hay que llamar testigos. Bueno, es que ese es uno de los puntos que se cuestiona del procedimiento y que lo decía también la defensora, que es que se tomó una determinación en base prácticamente a un testimonio. Y que además ella misma después reconoce que era falso y que ella había actuado bajo presión de una persona además que tiene otros antecedentes y que está involucrada en otros hechos. Entonces, me parece que claramente hay que revisar y en base a esa revisión, perfectamente demandar al Estado por todo lo que es significado para su vida. O sea, pasar una noche en la cárcel ya es una situación terrible. Imagínate pasar cuatro meses y tanto, perderse todo lo que él mismo contaba respecto a su vida personal, los problemas que va a tener en términos económicos, lo que le está significando esto para no solamente él, sino que toda su familia, todo su entorno. Entonces, es un tema que es gravísimo. ¿Y un paso por la cárcel como este que da en tu hoja de vida? No, porque además ahora lo que hace la Fiscalía y lo que permite finalmente que él salga es que se desiste de continuar con la investigación. Porque él no ha sido condenado, él nunca fue condenado, él estaba en prisión preventiva. Y lo grave de esto es que hay muchas personas, aunque no lo crean, que quedan en prisión preventiva y que finalmente después no se logra ratificar que sean culpables de algún tipo de delito. Hay personas que incluso, y de acuerdo a un informe que salía hace algún tiempo, esto no recuerdo si era por gendarmería, pero hay personas que están en la cárcel, que ya cumplieron su pena y que siguen en la cárcel. ¿Por qué? Por desproligidad, porque hay alguien que no está haciendo el trabajo, porque el sistema no permite que haya una fiscalización detallada. Entonces, lamentablemente, es un sistema que funciona para mal en el sentido de dejar libre a algunas personas y también para condenar o para dejar a personas con medidas cautelares tan gravosas como esta. Es gravísimo el tema del mal funcionamiento del sistema. Hace un tiempo atrás hablábamos de lo que había pasado con estos perdonazos en distintas cárceles. Sumado a lo que nos cuenta la Andrea ahora, tú de repente empezás a decir, a ver, espérate, ¿de qué estamos hablando? Tipos que todavía no cumplió su condena están libres y además que de verdad sí son un peligro. Pero veíamos incluso un caso, ¿se acuerdan que vimos acá el testimonio que Carlos Pinto lo desarrolló en el Mea Culpe y todo eso? Y yo decía, a ver, no estoy entendiendo, no estoy entendiendo cómo funciona. Y ahí sí me parece grave, porque tú tienes que entonces poner ojo en el sistema en que estamos insertos. O sea, hay una cuestión que es mucho más grave y mucho más enraizada. Porque con 500 pesos de verdad, Fabi. Es que no solamente el tema de la gente, sino que es una mentira más grande, porque finalmente yo creo que más que ver lo que se robaron, era que entraron encañonados a una casa. Yo creo que el sistema, porque... Pasa por eso, porque además que el monto es una cosa bien relativa. ¿Cuánto podríamos decir que es un monto que una persona merezca ir a la casa? Es difícil, eso no se determina. Lo que se determina es la figura del delito. Que alguien entre, escapuchado, está llevándote a tu casa. Eso de robar algo. Ahora hay algo que yo no tengo claro y que sí puede haber sido de alguna manera un atenuante, que es si él tenía conducta irreprochable o tenía antecedentes en relación a la misma causa. Que puede ser algo que el juez determine finalmente, o la persona que está en cargo determine finalmente decir, a ver, esto es una conducta que se repite en el tiempo, que es algo que no sabemos. Tal vez le puede haber jugado en contra algo así. Mientras dure la investigación, lo voy a tener en prisión preventiva, porque no es la primera vez que tiene este tipo de conducta. Entonces, eso podría ser de alguna manera algo que le jugara en contra en este caso específico. Pero al parecer no lo es, porque si no, en la Fiscalía se hubiese defendido de esa manera también, ¿o no? Pero el sistema entonces está fallando en general, porque basta que yo te pueda decir aquí, oye, Jaime Coloma hizo esto conmigo y te va a ir preso de inmediato. Es que normalmente no es así, por eso es que ese es el tema. Normalmente se requiere más que un testimonio. Es más, muchas veces hay reconocimiento o una confesión del mismo acusado y eso no es suficiente para acreditar un delito. Y eso es lo más difícil que hay en todas las investigaciones. Pero te das cuenta que ahí es donde uno dice, a ver, ¿por qué a veces funciona la casa de brujas, que es un poco lo que dice Iván, que es lo que llama la atención, y otras veces se establece que tenéis pruebas, yo conozco gente que tiene pruebas, que tiene grabaciones, que tiene grabaciones, no que haya hecho ellos, de pruebas de asaltos, con violencia, etcétera, etcétera? Por eso yo creo que ahí todo lo dice, pasa por el criterio de alguien. Bueno, lógico, los criterios de alguien son súper delicados. Bueno, ese es el tema, por eso yo creo que está en la portada de un diario, por eso yo creo que él va a tomar acciones, creo que cualquier abogado puede tomar este caso y le puede ir bien, la verdad. O sea, no es la primera vez que pasa, probablemente no va a ser la última. Lo que llama la atención, claro, es lo absurdo del caso, ¿no? Cuando hablamos de 500 pesos y uno dice, bueno, el colmo, cuando hay tantos otros delitos que quedan absolutamente impuestos. Me acuerdo en Arica, que alguien ni siquiera, porque esté falsamente acusado, pero alguien en Arica que se haya robado una gallina, y como en la constitución está que el robo de animales es igual de grave que ciertas cosas. Claro, lo que pasa es que hay leyes que todavía son, están vigentes, pero que vienen del año, imagínate, cero, y que no han sido actualizadas, por lo tanto se puede dar el caso de que el robo de una gallina sea más grave que, no sé, otro tipo de delito que para nosotros tiene muchísima mayor connotación pública.